Ya, ya sé lo que deben estar imaginando. ¡Ay no, Gizmo! Ahora eres todo un experto, casa nova, en las mujeres japonesas. Y no, la verdad es que no. Yo quería, pues, hacer un video tratando de explicar más o menos cuáles son los tipos de chicas que me he tenido que encontrar aquí en Japón. Y he llegado a la conclusión de que hay cuatro. Sí, nada más cuatro. Y, pues, bueno, antes de empezar el video quería aclarar dos cosas. La primera, sí, lo sé, me demoré mucho en volver a YouTube. Y la segunda, que, bueno, que el siguiente día simplemente mi opinión personal y debe ser tomado nada más con fines de entretenimiento. Y eso era todo lo que quería explicar. Y, bueno, sin más rodeos, pues, aquí están las cuatro tipos de japonesas. El primer tipo de japonesa, mis queridos amigos, es la anti-foreigner o la anti-estranjero o la anti-gaijin, como le quieran llamar. Y, ¿qué características tiene esta clase de chica japonesa? Bueno, es muy sencillo, muchachos. Que no importa lo mucho que te esfuerces. No importa lo que hagas. No importa, sepas el japonés que sepas. Sepas de cultura, historia japonesa, todo lo que sea. ¡No te va a pagar bolas, huevón! En serio, no, no intentes, no, no intentes porque vas a fracasar, huevón, hacerme caso. Y, bueno, pero Guizmo, estás exagerando. ¡No, no te va a pagar bolas, pero Guizmo, yo me voy a esforzar, yo sé lo que sí, yo tengo que luchar por ella! ¡Que no, huevón, que no te va a hacer caso! ¡No te va a hacer caso! ¿Por qué razón? Bueno, este tipo de bolas son las típicas chicas de pensamiento tradicional. Que, pues bueno, de pronto dentro de su pensamiento tradicional o viejo, como le quieran llamar. O bueno, lo que sea. El caso es que no te va, no sé, esta chica no se va a envolver con un extranjero. Del simple hecho que lo va a ver como algo nuevo. Y por lo general, este tipo de chicas no les gusta salirse de lo tradicional, de lo que conocen, de lo nuevo. Así que, por última vez, huevón. ¡No, no intentes! Pero no se preocupen, por lo general, este tipo de chicas solamente, o en la mayoría, se encuentran en los pueblos de Japón, en los lugares tradicionales o que, bueno, no están muy, digamos, conectados con lo que es el, bueno, la vida exterior o ciudades más cosmopolitas como Tokio. Pero, bueno, esa es la cuestión. La segunda tipo de chica japonesa es la mitai mita. Que está bien si sale con un extranjero, pero le da igual si sale con un japonés. Lo que me quiero decir es que, bueno, este tipo de japonesas no son, digamos, son un poquito más open mind o mente abierta, como le quieran llamar. Y, pues, bueno, a este tipo de chicas, de ser que el destino o la vida le presente la oportunidad de ser con un extranjero, pues, obviamente, me imagino que deberá pensarlo un poquitico, pero no, le daría igual. Esta japonesa va a estar dispuesta a, bueno, a conocer unas cosas de tu cultura, y, bueno, de pronto ser un poco de idioma, etc, etc. Pero, de todos modos, lo digo mita mita porque conserva su lado japonés. Y, pues, ella, de algún modo o de cierto modo, si tratar de meterte un poco de su cultura también, reglas, etc. Bueno, yo no es que haya salido con muchas chicas japonesas, pero, de todos modos, yo creo que esta ha sido como la chica que siempre me ha tocado a mí. Porque, bueno, lo que quiero decir es que es una chica, la chica normal, la chica promedio japonesa, no es una chica que te encuentres en un club de extranjeros o en un bar, en un lugar turístico en Japón. Porque, bueno, es como ya les dije, es una chica como promedio. Con esta chica pueden pasar una de dos cosas. Que ella se adapte a tu cultura o que tú te adaptes a la cultura de ella, y, por lo general, es la segunda. Porque, bueno, es el caso de que ella hay en Japón. La tercera chica, y esta es la favorita de todos los extranjeros, nuestra japonesa favorita, la número uno, la que más amamos. La chica que ama los extranjeros y ama la cultura extranjera en general. Y, bueno, estas chicas, por lo general, se encuentran, como ya les dije, en los clubes, en los bares, en los lugares donde el turismo es más alto. Pero, bueno, donde la gente se reúne justamente para conocer chicos extranjeros o chicas extranjeras. Y, bueno, ya me entenderán. Pero, bueno, estas chicas, por lo general, sí o sí, o tienen cierto nivel de inglés, por lo general. Aunque, bueno, he conocido japonesas que también muestran interés en cultura japonesa, latina, gringa. Bueno, depende mucho, pero este tipo de chicas, por lo general, son un poco más abiertas a, bueno, a tus costumbres, tus culturas. Y, por lo general, en mi opinión, yo creo que son las que, bueno, o es la típica japonesa que todos los extranjeros queremos tener como novia o esposa. Esto suena muy color de rosas y todo lo que quieran, Pero, lo que quieran entender es que no todo es tan lindo como lo pintan. Porque, bueno, tenemos que entender una cosa chicos. Si a esa chica japonesa le gustan los extranjeros, es por una simple razón. Porque o ha viajado al extranjero o ha estado con extranjero. Ha tenido muchas piensas con extranjeros antes de conocerte a ti. Y, bueno, no sé si es como una desventaja o una ventaja, pero el caso es que, digamos que son un... Bueno, para resumirlo y no dar tantos rodeos, digamos que son un poquito más susceptibles a experimentar. Y ya saben, pasarlo bien, una nochecita, y luego unos traguitos y... Bueno, sí, bueno, ya, ya me entenderán. Número 4, y esto pues puede ser una ventaja o una desventaja para otros, depende de la persona. Para mí, yo lo vería más como, no sé, algo temporal, pero... La número 4, señores, es la puta loca. Y, bueno, como es... Es muy fácil de conocer esta puta loca, porque se encuentra en el mismo lugar donde están las chicas japonesas que buscan extranjeros. Y... ¿Cuáles son las características de esta chica, bueno, ¡PUTA JAPONESA?! Es muy sencillo. Que, por lo general, tiene una edad bastante alta, ya ha pasado los 40 aproximadamente. Yo he tenido el desafortunio de, bueno, cruzarme una vez con una de estas, y fue un poquito embarazosa, pero, bueno... Algún día, si me animo y cojo las huevas, les contaré más a detalle en un video. No sé, denme en los comentarios si quieren que... Hables esto, aunque, bueno, fue muy embarazosa. Y, bueno, el caso es que... Estas chicas, por su edad, y, bueno... Y aquí en Japón, como existe la presión de que si eres muy mayor de edad, es... No es como es que esté mal visto, pero es raro como encontrar a alguien de una edad ya muy avanzada, o sea, y no estar casada. Entonces, esto crea una presión en las chicas japonesas, y hace que, bueno, querer atacar al primer extranjero que vea, porque, aunque no lo crean muchos japoneses, si le ponen, digamos, son muy... Piensan mucho acerca de la edad de la chica, bueno, yo he conocido japoneses que la chica es 10 años, 8 años, mayor que él, pero, bueno, ya estamos hablando de una persona que ya va para la tercera edad, entonces, para ellas va a ser un poquito más complicado, eh... Bueno, tratar de concienciar relación, casarse. Y, ¿cómo puedo distinguir a estas chicas en los lugares donde tanto les cuento? Bueno, porque la chica va a ser bastante... ¡BASTANTE! ¡BASTANTE! Susceptible. Sí, por lo general, estas chicas son bastante susceptibles. Tú, al primer trago que le compres, ya te va a querer agarrar a besos, ya te va a querer llevar a moteliar, eso es una cosa, bueno, ya se imaginarán. Y tienen que tener mucho cuidado con estas señoras, chicos, porque, bueno, una cosa, es, bueno, ir a un bar, emborracharse, conocer a alguien, apoyar o culiar, como les digo de Colombia, culiar, y luego, al otro día, no pasó nada. Pero en el caso de estas chicas que están un poquito mal de la cabeza, o, bueno, en su búsqueda intensa de tener al esposo que siempre han querido y no han podido obter por alguna razón, eh... bueno, a la primer... el primer ataque que tenga, la primera lucha que se acueste contigo, va a ser tu peor pesadilla. o, bueno, aunque creo que estoy exagerando un poco. Pero el caso es que, bueno, sí, se va a poder un poquito intensa contigo y va a querer tratar de presionarte para que tengas una relación con ella. Y, bueno, ahí se tornan las cositas un poquito, un poquito feas. Y sí, chicos, un video, bueno, no sé si fue largo o corto, pero el caso es que, bueno, ese fue los cuatro tipos de chicas japonesas que, bueno, que opino, que son, por lo general, las chicas que hay en Japón. Y nada, espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscriben, denle like, únanse en mis redes sociales, Twitter, Instagram, página de Facebook. Y de verdad, chicos, un mensaje breve. Estoy muy, pero muy, muy, muy feliz de poder volver a estar aquí. Ya, pues, estoy estrando nueva cámara, otra vez con mi micrófono, computador, nuevo espacio. Estoy viviendo ahorita con mi novia y, pues, bueno, ahorita tengo un espacio, digamos, un poquito más grande como para hacer videos y es algo que me pone súper feliz. Y de verdad, gracias por haberme esperado todo este tiempo. Estoy súper feliz de la paciencia que me han tenido de estar esperando. Y ya es oficial, estoy de vuelta en YouTube. Así que ya saben, chicos, nos vemos en la próxima. Los quiero. Adiós. Adiós.